¡Ana, ana, ana! ¡Vinos, vinos! ¡Con tus hombros! ¡Qué bebés! ¡Ponte! 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 ¡Vinos, vinos! ¡J Money! ¡Jo! ¡Je konam Kunden! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡No puede! ¡Ponte! 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 ¡ はい! ¡Ponte! 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 ¿Por! ¿Por! ¿Por? El sueño. 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 Les voy a explicar. Les voy a explicar lo que haremos ahora. Tengo aquí un pedido activo. Deja todo muerto. Hacemos caso. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, lo vamos a hacer el siguiente. Tengo aquí un paso y una botella de agua. Vamos a mojar. Ahí. A ver. No. Sí. 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 No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paga de magia! ¡Uno, tres! ¡Agua de Ravelry! ¡Agua de Ravelry! ¡Desaparece! ¡Demons! ¡Para una! ¡A las dos! ¡A las tres! El agua a desaparecido y que no se vengan. Se vengan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás en la nara? ¿Estás? ¿Cuántas veces? Silencio, silencio. Estamos en Jardín. Decimos, ¡Elma, elma! ¡Un, dos, tres! ¡Toda la sangre! ¡Te queremos ver! ¡Vámonos así! ¡Vamos a silencio! ¡A salve de la sangre! ¡Vamos a silencio! ¡Vamos a silencio! ¡Sanve de la sangre! ¡Sanve de aplauso! ¡Hola! Hola, yo! ¡Hola! Hola, soy la gente. ¡Sanve de la mano! ¡Sanve de la mano! ¡Sanve de la mano! ¡Sanve de la mano! Todavía es la gente que suba bailando conmigo. ¡Sanve de la mano! ¡Sanve de la mano! cada uno de pie, con parejas, con parejas, oye, cada uno de pie, con parejas, 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 ¡Gracias! 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 ¡Va uno aquí! ¡Gracias! 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 Se pega, va, cuchara, cuchare, saco hondo, saco gano, el pecho de madero, eso, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Un fuerte aplauso para todos, pagamos, pagamos, gracias, pagamos, fuerte aplauso. Sona, Sona, Sona. g el sur icamente el su y y ¡Gracias! ¡Gracias!